A través de distintas actividades comunitarias se inició el proceso de participación ciudadana para avanzar en la conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Las Acacias en San Felipe, que será la organización vecinal que agrupará a la comunidad del sector durante la ejecución del programa Recuperación de Barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la ocasión se realizó una exposición de material gráfico con la historia de las organizaciones sociales que trabajaron en el desarrollo y mejoramiento de la villa. También participaron durante la jornada grupos folclóricos y musicales que son parte activa de la comunidad del sector. La actividad central contempló una mesa de conversación desarrollada al aire libre junto a los vecinos y vecinas, quienes pudieron dialogar sobre el rol de las organizaciones sociales en el inicio del barrio y la importancia de la participación ciudadana para la unidad vecinal. Que representa territorialmente a todas las organizaciones que participan, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, a los jóvenes, para que en un solo consejo puedan decidir, discutir y participar acerca del sueño de cómo quieren las acacias para los próximos años. Vamos a estar durante 33 meses trabajando en conjunto con ellos y realizando además obras de infraestructura por monto superior a los 500 millones de pesos y además de planes de gestión social que van a consolidar esta participación y que van a fortalecer a las organizaciones sociales. En la oportunidad, las autoridades presentes aseguraron que es importante retroalimentarse de la historia que tienen los vecinos, en este caso de la Villa Las Acacias, y de ahí que se le da una importancia muy particular a esta actividad. Esto considerando además la gran inversión que realizará el programa de recuperación de barrios del Minbu. Ingrid Lazo, dirigente de Las Acacias 2 y 3, destacó la participación de los vecinos que de un tiempo a esta parte ha aumentado considerablemente, pese a que aún falta mucho por hacer. Nosotros estamos muy contentos porque los vecinos así se van a ir entusiasmando y se van a incorporar más vecinos todavía a este proyecto. Además, este proyecto no es tan solo de recuperación de espacios, sino que recuperar también a nuestros vecinos. Y eso es lo más importante. Y dejar de ser Las Acacias 1, 2 y 3 y formar un solo barrio, el gran barrio Las Acacias. Ese es el gran proyecto de nosotros. A través del programa de recuperación de barrios, el Minbu destinará recursos por 508 millones de pesos para desarrollar una serie de obras urbanas y sociales en el barrio durante tres años de intervención. A esta inversión se suma el compromiso municipal que asciende a 66 millones de pesos y los aportes de la comunidad del sector equivalente a otros 6 millones, lo que finalmente permitirá totalizar cerca de 581 millones de pesos para todo el proceso. El programa de recuperación de barrios busca intervenir zonas barriales deprimidas que tengan un notorio déficit de áreas verdes, zonas de equipamiento y espacios comunes.